Dios sube a su trono, entre aplausos y jubilas, Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. Dios sube a su trono, entre aplausos y jubilas, Dios sube a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, y toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta. Y Él es grande, Él es el Señor, y toda la tierra arriesga el corazón. Él es grande, Él es el Señor, y toda la tierra arriesga el corazón. En su tumba exaltamos, no hay otro Dios como tú, Jesús. Dios sube a su trono, entre aplausos y jubilas, Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. Dios sube a su trono, entre aplausos y jubilas, Dios sube a su trono, la trompeta sonando está, la tierra le alaba, sus hijos le adoran, y toda su creación le canta. Dios sube a su trono, Él es grande, Él es grande, Él es el Señor, y toda la tierra arriesga el corazón. Dios sube a su trono, Él es grande, Él es el Señor, y toda la tierra arriesga el corazón. Dios sube a su trono, entre aplausos y jubilas, Dios sube a su trono, entre aplausos y jubilas, Dios sube a su trono. Dios sube a su trono, entre aplausos y jubilas, Dios sube a su trono, la trompeta sonando está. Dios sube a su trono, entre aplausos y jubilas, Dios sube a su trono, la trono, entre aplausos y jubilas, Dios sube a su trono, ni la trono, entre aplausos y jubilas, Dios sube a su trono, él es grande, Él es el Señor, y toda la tierra arriesga el corazón. Jesús, Él es grande, Él es el Señor, y toda la tierra me rinde adoración, tu nombre es el sabor, no hay otro Dios como tú, Jesús, Él es grande, Él es el Señor. Y toda la tierra me rinde adoración, Él es grande, Él es el Señor, y toda la tierra me rinde adoración, tu nombre es el sabor, no hay otro Dios como tú, Jesús. Dios, Jesús, Él es el Señor, y toda la tierra me rinde adoración, tu nombre es el sabor, no hay otro Dios como tú, Jesús.